Si un día me voy de la casa, si un día me vuelco a la otra, la culpable serás tú. Culpable, culpable, cuando haberme querido. Culpable, culpable, cuando somos culpables. ¡Vamos, Diosa del Santiago! ¡Normalí! ¿Qué es lo que te pasa tú conmigo? ¿Qué es lo que tú buscas tú conmigo? Para culparme a mí solita. ¿Cuál es el delito que he cometido? ¿Qué es lo que pretendes tú conmigo? Sea más hombre para afrontarme. ¿Qué es lo que te pasa tú conmigo? ¿Qué es lo que tú buscas tú conmigo? Para culparme a mí solita. ¿Cuál es el delito que he cometido? Que es lo que pretendes tú conmigo Sea más hombre para afrontarlo Tú eres culpable, yo soy culpable Los dos culpables de nuestras vidas Me has traicionado, te he engañado Me conozca, es nuestro cerro Tú eres culpable, yo soy culpable Los dos culpables de nuestras vidas Me has traicionado, te he engañado Reconozcamos nuestros errores ¡Ey, jacachaca, Berto! ¡Para ti, Gauderito, Manny, María Esposa! ¡Eddy Flores! ¡Esa vueltecita! ¿Qué es lo que te pasa tú conmigo? ¿Qué es lo que tú buscas tú conmigo? Para culparme a mi solita ¿Cuál es el delito que he cometido? ¿Qué es lo que pretendes tú conmigo? Sea más hombre para afrontarlo ¿Qué es lo que te pasa tú conmigo? ¿Qué es lo que tú buscas tú conmigo? Para culparme a mi solita ¿Cuál es el delito que he cometido? ¿Qué es lo que pretendes tú conmigo? Sea más hombre para afrontarlo Eres culpable, yo soy culpable Los dos culpables de nuestras vidas Me has traicionado, te he engañado Reconozcamos nuestros errores Un clamor y se saca a un tropa Un clamor y se saca a un tropa Traición con traición Todo se paga Hay golpes en la vida que uno aprende Solo nos queda reconocerla Un clamor y se saca a otro clavo Traición con traición Todo se paga Hay golpes en la vida que uno aprende Solo nos queda reconocerla Así, Juan Yaupari Baila con tu engreída Melanie Yaupari Reyes Rosita Yaupari Sus adorados padres César Yaupari Y Hermelita Flores Salud Michael Barzola y esposa Y a niña Yaupari Así bailamos En todo el valle de Llanamarca Gente linda Música Música Música